¡Hola y bienvenidos a WatchMojo Español! Yo soy Fernando y hoy presentamos el Top 10 de los villanos más poderosos de Disney. Para esta lista veremos a los villanos más fuertes, inteligentes y mágicos en la historia de Disney. Lo siento, Davy Jones, pero tendrás que esperar otro día para ser el centro de atención. Ten en cuenta que discutiremos momentos importantes y algunas tramas a lo largo de esta lista, así que te lo advertimos. ¡Alerta de spoilers! ¿A qué villano de Disney no te gustaría encontrarte en un callejón oscuro? Cuéntanos en los comentarios. Número 10. Síndrome. Los Increíbles. Comenzamos esta lista con un villano que no parece tan siniestro a primera vista, pero que resulta ser bastante malo. Tanto el Señor Increíble como el público conocen por primera vez a Síndrome cuando es un joven fanático del superhéroe. Sí, listo para el despegue. Oye, ¿qué? ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Incrediboy. ¿Qué? No, eres el chico del Club de Admiradores. Sin embargo, a medida que Síndrome crece, también lo hace su envidia por los superhéroes. Eventualmente convierte su inteligencia en una superpotencia. Su objetivo son los mismos héroes que idolatraba en su juventud eliminándolos uno por uno. Mi nombre no es Buddy. Y tampoco es Incrediboy. Eso ya fue historia. Solo quería ser tu apoyo. Solo quería ayudar. Con el poder de la tecnología, Síndrome casi logra acabar con los increíbles. Eventualmente es destruido, pero deja algo de devastación a su paso. Esto no es el final. Algún día iré por tu hijo. Iré por tu hijo. ¡Oh, no! Número 9. Gastón, la bella y la bestia. No, no tiene habilidades mágicas ni tecnología avanzada. Pero el poder que tiene este malvado narcisista de encantar a un pueblo entero, lo pone entre los enemigos más intimidantes de Disney. Soy un tipo modelo impresionante. Es un gran tipo Gastón, que viva así, arriba así. Equipado con muchas armas y una sonrisa deslumbrante, Gastón está decidido a salirse con la suya sin importar lo que pase. Cuando bella rechaza su agresiva propuesta de matrimonio, él idea un plan malvado para encerrar al padre de la chica en un asilo y así obligarla a casarse con él. Nadie trama como él, nadie engaña como él, nadie acosa inocentes como el gran Gastón. Y su boda estaremos y hacerle cantos. Después de que su plan falla, canaliza su ira contra la bestia y despierta la ira del pueblo para asaltar el castillo. Eventualmente, Gastón apuñala a la bestia, pero afortunadamente cae y muere antes de que pueda infligir más daño. El hombre de las sombras es un mago increíblemente hábil que puede usar el vudú y el tarot para engañar a otros. Conocido mejor como el Dr. Facilier, se dedica a hacer tratos amargos con los desprevenidos ciudadanos de Nueva Orleans, convirtiendo sus sueños en pesadillas. No solo quieres ser libre, saltar por aquí y por allá, pero la libertad te cuesta. Plata es, peso es, quieres tú y lo sé. Con la ayuda de su talismán vudú y sus amigos del otro lado, puede transformar al príncipe Naveen en una rana y encantar a Lawrence para que se parezca al príncipe. Cuando pierde a Naveen, el Dr. Facilier envía sombras para recuperar al príncipe rana del pantano, lo que demuestra que sus poderes pueden llegar a todas partes. El hombre de las sombras casi se apodera de Nueva Orleans, pero sus enojados amigos del otro lado lo arrastran después de que Tiana rompe su talismán vudú. Necesito más tiempo. No, no, por favor, espere. No, solo necesito más tiempo. Les prometo que les voy a pagar. ¡Lo prometo! Número 7. Scar, el Rey León. Los leones comunes son ya bastante intimidantes. Ahora, imagina los ultra inteligentes, ambiciosos y astutos, y tendrás la receta perfecta para un supervillano. Scar admite abiertamente que no es el felino más fuerte, pero su cerebro lo compensa con creces. En la inteligencia yo tengo la parte del león, pero en cuanto a la fuerza bruta, creo que no recibí buena herencia, hermano. Cuando nace su sobrino y se interpone en su camino para gobernar las tierras del reino, Scar manipula a las hienas para que acaben con su propio hermano e intenten destruir a Simba también. Además, engaña a Simba haciéndole creer que la muerte de Mufasa es su culpa y así se hace cargo del reino. Se necesitó un incendio forestal masivo y una manada completa de hienas vengativas para acabar con Scar y así restaurar el equilibrio en el reino. No, 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 no lo entiende. En realidad, yo la verdad no fue mi intención. Yo no quise traicionar. No fue mi intención. Número 6. Úrsula, la sirenita. Cuando vemos por primera vez a esta fabulosa antagonista, ya es una bruja marina increíblemente poderosa. Con pociones que cambian de forma, con tratos que roban el alma y la capacidad de ver prácticamente todo lo que sucede, Úrsula es bastante poderosa. Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir. No dudes más. ¡Sirma ya! ¡Qué sencillo fue! ¡Qué tonta es! ¡Muy pronto sacaré! Al transformarse en la hermosa Vanessa, lleva sus habilidades mágicas al mundo humano y encanta al príncipe Eric para que se case con ella. Y como una enemiga intimidante, la villanía de Úrsula se lleva a varios niveles cuando toma posesión del tridente y la corona del rey tritón. Al fin es mía. ¡Eres un... ¡Eres un monstruo! Luego, se convierte en un gigante aterrador y ordena al mar y al cielo que creen tormentas. Ya sea en su tamaño original o un enorme monstruo marino, Úrsula es definitivamente una fuerza que no se puede ignorar. ¡Eres un despreciable e insignificante tonto! ¡Cuidado! ¡Gobierno el océano entero! Número 5 La Reina Malvada Blancanieves y los Siete Enanitos Por supuesto, teníamos que rendir un homenaje a la más malvada de las malvadas en esta lista. Impulsada por la envidia y la vanidad, la Reina Malvada tiene acceso a un espejo mágico con el que puede ver todo el reino. Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa quiero. Bellísima eres tú, majestad. Pero, ¡ah! Existe otro ser celestial. Cuando el espejo revela que la princesa Blancanieves es la persona más hermosa del reino, la Reina usa su influencia para casi destruir a su hijastra. Y cuando descubre que Blancanieves sobrevive, usa una poderosa brujería para disfrazarse y crear una manzana envenenada para acabar con Blancanieves para siempre. Aunque envenena con éxito a Blancanieves, la Reina Malvada es destruida y Blancanieves despierta con un beso, lo que demuestra que incluso sus poderes extraordinarios no son suficientes para luchar contra el amor verdadero. La víctima de la muerte dormida podrá revivir sólo con el primer beso de amor. El primer beso. Número 4. Chernabog. Fantasía. El tirano demoníaco de Monte Pelado tiene habilidades terriblemente poderosas. Como alegoría a Satanás, Chernabog es capaz de invocar fuego y seres malvados como arpías y demonios para cumplir sus órdenes. También puede conjurar almas, transformarlas a su voluntad y así generar oscuridad a su antojo. Aunque puede crear un caos aparentemente interminable, no es inmune a la luz de la mañana ni a las campanas de la iglesia y se ve obligado a retirarse. Este demonio aterrador sólo aparece en la pantalla durante unos minutos durante fantasía, pero tuvo tal impacto que volvió como antagonista en otras obras, incluida la serie Kingdom Hearts. Número 3. Jafar, Aladdín. Como hechicero talentoso y político manipulador, Jafar sería un personaje que encajaría perfecto en Juego de Tronos. Este villano usa sus habilidades mágicas para hacer que el sultán cumpla sus órdenes y eleve su propia posición. No os preocupéis. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Además, puede disfrazarse para engañar a Aladdín y así recuperar la lámpara mágica. Aunque originalmente no obtiene la lámpara, eventualmente obtiene acceso a la extraordinaria magia del genio y la usa para convertirse en el hechicero más poderoso del mundo. ¡Genio! Mi segundo deseo es ser el hechicero más poderoso de la Tierra. Con sus nuevas habilidades, Jafar puede transformar a otros, invocar espadas, escupir fuego y lo que es más horrible, convertirse en una enorme serpiente. Al final, la propia codicia de Jafar es su ruina para alivio de Ágrava. Si quieres ser un genio, lo serás. Pero con todo lo que implica. Número 2 Maléfica La Bella Durmiente Ah, todos odiamos que no nos invitan a las fiestas, pero ¿no es demasiado maldecir a un bebé? La maestra de todos los males definitivamente nos deja todo clarísimo cuando irrumpen el bautizo de la princesa Aurora y maldice a la niña para que muera. Al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y morirá. A lo largo de la película, sus increíbles poderes se hacen aún más evidentes. Maléfica puede teletransportarse, conjurar e hipnotizar cuando se le plazca. Ha sido mucha la osadía y pretensión vuestra. Creer que podíais vencerme a mí, a mí, la emperatriz del mal. Crea tormentas y hace que los rayos caigan a su voluntad. Su mayor demostración de poder, sin embargo, llega en el clímax de la película. Para llevar a cabo su malvado plan, rodea el castillo con un aterrador bosque de espinas y se transforma en un enorme dragón. Se necesitan tres hadas y el poder del amor verdadero para acabar con ella. Ahora, espada de la verdad, vuela veloz y segura, que el mal perezca y el bien prevalezca. Antes de revelar nuestro puesto número uno, he aquí algunas menciones deshonrosas. La reina de corazones, Alicia en el País de las Maravillas. La monarca es la tirana más aterradora y sanguinaria del País de las Maravillas. Madame Mim, la espada en la piedra. Esta poderosa hechicera, experta en cambiar de forma, le hace la vida imposible a Merlin. Y solo por eso, con mucho gusto voy a tener que destruirte. ¿Destruirme? Sí, pero te daré una oportunidad. TK, Moana, una villana por corto tiempo está hecha de magma, humo y rabia justificada. rey del mal, el caldero mágico. Como gobernante de un ejército poderoso, es una entidad que produce pesadillas. Cruella débil, 101 dálmatas. Esta fashionista, impulsiva y rica tiene una inclinación por la piel de cachorro. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1 Hades Hércules Claro, Hades es ciertamente muy divertido, pero no dejes que su encanto te haga olvidar que es el inmortal y poderoso dios de los muertos. Con la capacidad de convertir a otros dioses en mortales, acceder a los destinos y sus dones de predicción del futuro y controlar el inframundo, Hades es un enemigo aterrador. ¿Cómo? Se mata a un dios. Señor, yo lo ignoro. No se puede, son inmortales. Correcto, no son inmortales. Entonces, primero convertiremos al pequeño eclipse inmortal. Cuando Hércules reaparece, Hades le envía bestias feroces e intenta que Megara manipule al niño maravilla, mostrando la amplia gama de armas a su disposición. Y como si fuera poco, casi destruye a los otros dioses cuando hace un trato con Hércules que le permite desatar poderosos titanes. Y ahora que yo los libero, que es lo primero que van a hacer destruirlo. Bien dicho. Incluso después de que su plan falla, casi logra acabar con Meg y Hércules. Aunque los espíritus de los muertos vivientes lo retienen, Hades aún puede regresar para levantar el infierno. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál es tu villano favorito de Disney? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watchmojo Español.